Desde el día lunes estamos con ofertas de productos seleccionados de hasta el 60%. En nuestra carpeta de productos, más o menos, hay una cantidad de 5.000 productos. Más de 3.000 productos están en oferta. Por tanto, es bueno aprovechar, es bueno acudir ya a nuestros showrooms, tanto acá en Tarija como en la sucursal que tenemos en Potosí, que maneja todo el sur del país. Entonces, la variedad de productos, como nosotros tenemos una carpeta para todas las etapas de la construcción, desde conductores de agua, fría, caliente, tenemos aditivos, pegamentos, revoques, impermeabilizantes, cerámica, sanitarios, hasta chapas, hasta quincallería. En toda esa variedad de productos tenemos importantes. Por ejemplo, algo que se me viene a la mente, digamos, tenemos unos juegos de sanitarios de la línea Andina, color vainilla. Ese producto normalmente está en los 1.300 y tantos bolivianos. Está ahorita en 615, con 50. Ya nos queda muy poco. Después, en griferías de 1.000i, estamos a 400 y tantos bolivianos. Por supuesto, es absolutamente la misma grifería, es el mismo producto de paquete con toda la garantía. En la grifería Docol, 10 años de garantía. En la grifería Argentina Peirano, 10 años, 5 años de garantía, perdón. Pero con todo el stock completo de repuestos. Por supuesto, tenemos productos nuevos. Tenemos unos grifos con restrictores de caudal para dejar en los jardines. Tenemos otros productos también que ahorran hasta jueves, viernes y el sábado es el último día. En teoría estamos de 8 y 20 a 1, pero estamos hasta que la última persona está en el showroom. Atendemos hasta la hora que puedan visitarnos. Por tanto, no hay pretexto, no hay ningún problema para que puedan visitarnos y nosotros los atenderemos con gusto. Gracias. Gracias.